Hola, bonito día, tarde o noche, no sé a qué hora estés viendo esto, pero oigan, como esto es como un tipo continuación del vlog pasado que fue rescatando al gatito, no hice como la presentación o lo que hago siempre de los lunes, de que bonito lunes, bonito matos y todo eso, entonces una disculpa. Pero continuemos y vean lo que acaba de llegar, es la mesa, acaba de ir y acá están las sillas. Seguía bien padre. Seguía bien padre. Seguía bien padre. Vamos a ver de acá. Está exa... Ve, hasta sobre un montón. Qué bonito. Sí. ¡Uuuy! Me gusta. Oigan, ya no tiene pila la cámara, pero ya vieron qué bonito, y está gigante. Se las voy a enseñar desde acá. vean, de aquí a la entrada que tenemos un desmadre ok, o sea es lo que acaba de llegar así, que bonito, me encanta con para cuatro personas las patas que es lo que está padrísimo y así y ya solo faltaría el sillo hombre, que quede listo pero está perfecto me encanta ya desde la cocina así se ve se ve bien bonito y la alfombra quedó exacta o sea, perfecta creí que iba a quedar como muy corta pero no quedó súper bien feliz sábado oigan, tengo que ver cómo voy a unir o qué voy a hacer con los vlogs porque quiero que uno sea solo de la gatita del gatito digo y otro sobre el que llegó la mesa y todo eso ya se las enseñé ayer se ve bien bonito estaba preguntándoles a mi hermana bueno, a todo mundo de qué hacíamos porque vean, les voy a explicar hoy nos levantamos tempranísimo por cierto vean, todo empieza vean cómo está esta alfombra así horizontal ¿no? y esta está vertical que me gusta pero la mesa está así horizontal porque si va vertical no cabe aquí ¿me explico? entonces una hermana mi hermana me dijo de que no pues pon así igual pero mueve lo horizontal la alfombra en vez de vertical o sea, con todo y mesa pero lo único es que se va a ver extraño porque esta va a estar igual que esta y se va a ver como raro ¿no? no sé ustedes qué opinan pero vamos a ver si lo intentamos o no nada más que tenemos que mover todo y está este mueble y el espejo pero queremos que vean se están conociendo no sepate acuérdense que queremos un peinito que no sabemos cómo lo vamos a traer aquí está el espejo y este y tenemos todo el espacio de acá atrás pero no queremos poner mucho atrás y el pino queremos que vaya aquí porque no sabemos dónde más porque está esta pared pero ahí se va a ver raro y acá el pino que podría ir está en la calefacción y no sé pero bueno tenemos planeado eso nos dijo nuestra suegra nuestra suegra mi suegra que este lo moviéramos como para acá el espejo pensamos moverlo a la entrada por dañar y ahí justo ahí poner el pino bueno un poquito más para acá entonces no sé ustedes qué opinen no sé qué opinen ustedes les digo que me acabo de levantar entonces me veo medio muerta vean esto eso que nos dormimos mega temprano y vean llegó esto para la mesa compramos ayer manteles y todo eso no sé si lo voy a alcanzar a grabar pero vean esto igual es de madera y aquí se pierde un poco pero con el mantelito que ya no a ver qué colores que creemos que se va a ver el padre se va a ver el padre y esto es como y esto es corcho y ya compramos corcho creo ni tenemos amigos pero en algún momento van a venir entonces para que los tengamos y obvio o sea yo dije nada más de que compráramos estos porque pues no vamos a tener más de cuatro personas ahorita pero ya en un futuro se van a acabar o sea este yo dije ah lo compramos voy a comprar este primero y más tarde compro otro y ayer que quise comprar otro ya no existe entonces mejor ya compramos de una vez oigan tengo que contarles esto pedimos de cenar esta es una hamburguesa vegana y pedimos presa de tus papas no manches estamos entre pedir estas que son curly papas de curly o estas que tienen ajo pero como ya las habíamos pedido antes le hicimos solo las otras y adivinen que vinieron las dos y obvio esta no está incluida o sea no la cobraron es lo mejor que ha pasado bueno no pero ajá hola oigan vean lo que acaba de llegar platos como se dice esto cuando se dice vajilla nueva vean están muy bonitos tenemos que lavarlos porque vienen como con polvo y ahorita la luz no está muy buena digamos pero también bonis mira vean va aquí en medio para que vean la diferencia vean bien padre y los otros que estos los otros también parecen esos que ya tenemos hola espero que les haya gustado el video estamos enamorados de esa mesa y del gatito estamos muy contentos y estoy un poco hinchada lo siento pero quería agradecerles por haber llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente vlog y no olviden suscribirse y dejar su like adiós